El abrazo con el gringo fue una de las cosas y una felicidad muy grande que me ha pasado en mi historia como jugador de Newell. Muy feliz, muy feliz por ese momento. La verdad que creo que fue todo espontáneo. Ese abrazo después de haber ganado el campeonato, ¿no es cierto? Y después de 30 años se me sigue poniendo la piel de gallina por el momento que hemos vivido, ¿no es cierto? Y muy orgulloso y feliz de haber quedado en la historia grande de Nilson Valle Rosales.